Vámonos a lo social ahora. ¿Qué se mueve? ¿Qué es lo que está pasando Valencia con el país? El país siente que se hunde. El país está como Venecia. Nos estamos hundiendo, pero en lo seco, porque aquí no hay agua como allá. Dale. Duani, un sonido real, un sonido real con la situación de RD y lo haitiano y la reforma fiscal y todos los huevos con H que está poniendo el gobierno del PRM indiscutible. El Partido Blanco tiene que desaparecer y todavía porque no sabe gobernar. Pero están metidos, pero Valencia están metidos hasta los tuétanos. Porque Valencia, como un gobierno que está teniendo problemas, muchas protestas, cacerolazos, qué sé yo qué, anuncia que van a mudar el Palacio de la Policía Nacional y que para ellos van a gastar 14 mil millones de pesos. Donde el gobierno está anunciando una reforma para recaudar impuestos, para recaudar fondos. Pero no solo eso. Ahí, siguiendo con la policía, el gobierno anuncia también en esta semana el cambio de uniforme donde se van a gastar más de 2 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando de unos casi 17, 18 mil millones de pesos para la policía nada más, mi hermano. ¿Se va a resolver el problema de la policía con quitar el Palacio, con quitarle los uniformes? Ay, Valencia, qué país. Mi país, dirían Freddy Boruca. Dale. Yo, para mí, para mí, para mí, eso yo, eso es mi opinión personal. Yo creo que eso debe de agarrarlo, eso, y hacer una escuela para reformar policía de bienes y con educación. Chato. Educar. El problema no está en uniforme de la policía. El problema no está en cambiarle la sede. No. Es policía con conciencia. Pero tú viste el video que yo coloqué de los jóvenes que venían de trabajar, que lo detuvieron. Y la muchacha dice, pero no me dejen sola aquí. Ah, no, llama a alguien que te venga a buscar. Y la policía le metió la mano en los bolsillos y le tocó su dinero. Le tocó su dinero. Y le dijo, vete de ahí si no quieres que te monten también. O sea, qué brutalidad tenemos en la Policía Nacional, Valencia. Una policía muy bruta, claro. No vamos a generalizar, ¿eh? No estamos generalizando. Lo que pasa, Eduani, mira, es que un delincuente, ok, ella sí se identificó y dijo, yo vengo de tal y tal chido a trabajar. Y él era un motoconcho. No sabemos si a él lo mandaron a parar y él siguió. Acuérdate que él lo acorralaron. No, él es un delivery. Él es delivery. Él es delivery. Bueno, es que acuérdate, es que en nuestro país, Eduani, el delincuente no anda con algo al frente y que yo... Acuérdate que el delincuente anda con carnet de trabajo. Valencia. El delincuente anda con cédula. Valencia. El delincuente anda con todo. Valencia. Y cuando la policía lo para, mira, yo trabajo allí, yo hago el chico de la vagina, ¿me entiendes? Valencia, no justifique, porque el problema no es del joven ni de la joven. Entonces, el problema es de la policía. ¿Qué tiene que hacer la policía en ese caso? Depurar. Tener. Ellos tienen, ellos tienen como depurar. Un sistema para depurar. Pero ellos, ellos... Tienen que tener un sistema para depurar. Valencia, aquí está. Claro que... Valencia, aquí está. Ellos lo tienen en la guagua. Ahí te pueden depurar ahí mismo. Ellos te pueden depurar ahí mismo. Claro que sí. Y buscan el sistema si tú estás trabajando en esa compañía. Que ellos dicen. Sí, tienen que tener un sistema para depurar. Claro que tienen que tener un sistema para depurar. Lo tienen. Yo he visto muchos casos en otros países de que el delincuente anda hasta con carnet. No, no, no. De que esto la vaya. No, no. ¿Me entiendes? Pero ellos van a ir más lejos. Ellos andan con DT y vestidos de policía. ¿Me entiendes? Con DT. Hay delincuentes que otro policía lo para y ellos vestidos de policía. Y ellos saben todas las señales. Y la policía lo deja ahí. Sí, pero es que eso es culpa de los ciudadanos. Es culpa de la misma policía. Que tiene entonces... Claro que no está educada inteligentemente para depurar a la gente. Ah, entonces. Porque el sistema tiene que estar para depurado 24-7. Una cosa. La policía la revisó a ella. Sí. Y también dijo, tienes que revisar a la aduana. O sea, aquí te revisan y te sacan todos los bolsillos con cámara y ponen todo encima el bonete. Ella le dijo, ven, grábame aquí. Pero la trató mal. Ella lo hizo bien. Pero la trató mal. ¿Y vete de ahí? ¿Qué le dijo? Vete de ahí. Y vete de ahí. Está bien. Pero la revisó como tiene que un oficial revisar a una persona. Porque yo estoy diciendo, yo tengo 25 años por aquí y aquí te revisan con todos tus documentos, te revisan todo y te ponen todos los documentos encima del bonete del carro. Valencia. Con la cámara del frente. Valencia. Y te... Valencia, esa joven fue dejada en la calle por la policía. ¿Cierto? Ok, no, no. Ahí está mal. Ahí está mal. La dejaron a la deriva. Espérate, la dejaron a la deriva. Hay un video que prueba. Hay un video. Pero oye, pero escúchame, escúchame, escúchame mi planteamiento. Escúchame ese celular, no te lo vayan a robar. Sí, pero escúchame mi planteamiento. Mira, mira, mira mi muñeco, mi película. Ellos no le brindaron apoyo nunca a esa muchacha. La dejaron tirada en la calle. Tú te imaginas que esa muchacha le quiten la vida esa noche. Existiendo esos videos que estaban ahí. Ellos eran culpables del fallecimiento de esa joven si hubiese sido así. Porque ella pidió ayuda a la policía. Pero no me dejen tirar de aquí. ¿Y dónde tú vives? Allí donde fulano. No, no, no. Llama para que te vengan a buscar. O sea, ellos debieron encaminarla. Ellos debieron encaminarla. Ellos debieron encaminarla. Pero esa es nuestra policía nacional. Lamentablemente. Decía con el tema... Yo no vi, Duany. Lo que yo no vi fue que ellos no dieron una razón y un motivo por qué se llevaron al muchacho. Pero sí, ellos lo corralaron. Trá, trá, se lo corralaron. Pero parece como que él se le fue. No le dieron un motivo. No le dieron un chance de ni explicarse ni nada. Para mí ellos lo pararon. Porque así tú te ves. Ellos le metieron alante para poderlo parar. Sí, lo que pasa es que no están preparadas para bregar con gente. Y el policía tiene que estar preparado para bregar con gente. ¿Tú me entiendes? No, la policía de nuestro país. Pero déjame decirte algo. Como está la tecnología ahora mismo y están los celulares, los policías tienen un chisma de educación, Duany, porque ahora mismo tú sabes que lo graban de cualquier cosita. Antes el policía te agarraba y te arrastraba. Pero igual... Más que ahora. Pero igual siguen cometiendo muchos abusos. Decía con el tema haitiano... No, claro que siguen cometiendo abusos policiales. Decía con el tema haitiano que lo habíamos volado. Y nos metimos ahí en el de... Lamentablemente nos metimos en el de la policía. El tema haitiano, Duany, el tema haitiano es algo complicado. Yo te voy a decir algo. Mira, tú eres el hermano de todo, pero tú te cantas y te lloras en tu alocución. ¿Por qué? Y yo creo que... ¿Sabes por qué te voy a decir que te cantas y te lloras? En una dicen que se están quejando los empresarios porque el dominicano no le gusta trabajar. Duany, no generalice. No digas que el dominicano no le gusta trabajar. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué te digo esto? Porque te oyen en un live en otro país y dicen, mira cómo un dominicano dice que el dominicano no le gusta trabajar. Y es mentira. Y entonces, a ti no te gusta trabajar. Y es mentira. Y es mentira. No, no, no. A ti no te gusta trabajar. A ti no te gusta trabajar. Vamos a modificar a la gente. Es muy bueno hablar. Tú estás allá. Tú estás por allá, metido. El tema viene, señores, porque en Bávaro, donde están la mayoría de haitianos y donde han capturado haitianos ilegales, masivamente ha sido en esa zona. Resulta que los dueños de hoteles, los dueños de construcción, se están quejando porque se han quedado con la mano vacía y no hay quien le haga las manos de obra. Ahora, el dominicano, si ellos se están quejando que no hay, es porque el dominicano no quiere trabajar. Si el dominicano quisiera trabajar, tiene que aprovechar esa brecha y decir, wow, hay mucho trabajo para Bávaro, déme tirarme para allá. Pero ellos están gritando que no hay quien la haga, porque le han llevado a los haitianos. ¿Qué tú quieres que yo diga? Dime. ¿Qué tú quieres que yo diga diferente a eso? Tú no puedes analizar, si tú buscas tu alocución, tú dices, el dominicano no le gusta trabajar, porque tú no puedes meter un saco roto a todo el mundo. Al que le sirve el sombrero que se lo ponga, porque el dominicano lo que quiere está aquí bebiendo romo en pantalón corto, bagueando y pidiendo para un pote romo. ¿A ti no te gusta trabajar? Y pidiendo para un pote romo. El dominicano lo que le gusta es pedir para un pote romo. Abusadorazo, apoyador de la mano. Déjame decirte, déjame decirte. ¿A ti no te gusta trabajar? A mí sí, a mí sí. Pero al que le sirve el sombrero que se lo ponga. Tú lo sabes que el dominicano, el dominicano, Valencia, el dominicano le gusta atracar, atracar, robar y beber. Y robando por internet, como sechispero. Tú lo sabes que se hace. Es que te canta y te llora. Tú dices que no pueden deportar a la gente, que es inmigrante. Duany, te voy a hablar como inmigrante. He vivido en parte europea, en parte holandesa y en parte americana. He vivido. Duany, el inmigrante en el mundo entero. Oye, a mí no me creas. Hablo con otras personas. Con el inmigrante en el mundo, siempre trabaja más horas. Por eso es que lo emprendí. ¿Por qué? Con lo que le pagan a un dominicano, le pagan a dos haitianos. Y te trabajas tres, cuatro horas de trabajo. Es que ese no es el tema, Valencia. Es que tú eres inmigrante. Pero mi amor, espérate, espérate mi vida. Porque tú estás también en América. Me cusa, me cusa. El inmigrante, la mano inmigrante, es más barata en el mundo. Por eso es que el presidente es al haitiano que el dominicano. Pero escúzame, es que tú me estás brincando para otro tema. Yo no estoy diciendo que hay que dejarlo aquí de forma ilegal. Yo no estoy diciendo eso. Si usted se fija, yo dije ahorita que yo estoy de acuerdo con que los ilegales, ¿verdad?, los regularicen o los deporten. Eso está bien. Ahora, lo que yo digo es que hay que saberlo hacer. No se puede hacer como a lo loco. Porque tú estás afectando ahora un sector, construcción. Tú estás afectando varios sectores, que es la agricultura, que trabajan muchos haitianos. Entonces, a eso es que yo me refiero. Se tiene que hacer. Porque lo que pasa es que este gobierno hace las cosas, pero no piensa. Vamos a hacerlo y esto es lo que va. Lo dijo hoy, mañana lo estamos haciendo. Es que tienen que hacer estudios. Espérate. Si lo hacemos así, se va a ver afectado tal sector como se está viendo ahora. No sé si tú me entiendes. No es que no lo hagan. No, Duane. Es que, oye, ni te voy a entender, o sea, ni te voy a entender esa parte, porque yo tengo otra ideología. ¿Por qué? ¿Por qué? El inmigrante siempre va a ser preferido en todos los países, porque la mano de obra es más barata. En todos los países del mundo, el inmigrante, pero Valencia, pero Valencia, Valencia, es que ese es otro tema. Oye, Dubai lo hizo la mano de obra de la India. Valencia, Valencia, es que tú me estás metiendo. Cuando terminan los deportes, Valencia, es que yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Es que eso es otro tema. No estoy metiendo un tema con otro. Lo que yo digo es que el gobierno tiene que pensar cómo vas a hacer las cosas. No puede ser que hoy lo pensé y mañana lo ejecuto, porque tú no sabes los sectores que tú estás afectando. Es que tú no me entiendes. No es que no lo hagan. No es que la mano de obra sean la más barata. No es eso. Eso es el tema. El tema es que ahora hay un sector muy afectado y de igual manera el país se sigue llenando de haitianos, porque tú deportas 10 mil semanal y están cruzando 20. O sea, es que hay que hacer el plan. Lo llevé, pero tú le estás dando cabida a la corrupción, porque quizás hasta los mismos que lo están deportando están cogiendo un dineral. ¿Me entiendes? Hay muchos de esos mismos que lo están deportando, el Sefrón, quien sea. Hay muchos que se están beneficiando de todo este desastre y al final tú lo vas a tener a todo aquí igualito, simplemente llenándole los bolsillos de dinero a un grupito con unas medidas que no funcionan, porque no funciona repatriarlo así por así, no funciona. Porque si tú te fijas, en esta misma semana, ¿cuántos no han cruzado? ¿Cuántos camiones no han atrapado cruzándolo otra vez para acá? Tú le estás dando libre al verdrío con ese tipo de decisiones a la búsqueda, a la corrupción. ¿Tú crees que muchos no han resuelto su vida con todo esto que está pasando? Muchos han resuelto su vida. Tú sabes los miles y los miles y los miles y los miles y los miles de pesos que se están echando, incluso hasta las mismas autoridades. ¿Y tú lo sabes? Porque se está haciendo a lo loco. Esos mismos militares que están recogiendo haitianos en su mayoría, se están frotando para que esto siga, porque hay muchos que se están beneficiando. Y tú sabes que la famosa frase de que lo agarro aquí, pero lo suelto allí y le quito 10 mil y 5 mil. Mira, te voy a dar 10. Mira, te voy a dar 10. Te voy a dar 10. Te voy a dar 10. Muchas veces con los mismos. Te voy a dar 10 para que me dejen. Fíjate a la hora del pago. ¿Para no pagar, Dani? Bueno, pero ese es otro tema. Yo estamos hablando de eso. ¿Me entiendes? Más nada, pues, se tira a la misma hora del pago para que se lo lleven todo. Y de ahí negociar. ¿Me entiendes? Pero, ok, también, como le digo, ese es otro tema. Pero hay una organización canadiense de unos muchachos jóvenes. Y es que ya ellos empezaron la construcción. 500 casas en Puerto Plata para los haitianos. Eso te iba a decir ahora. Ok. Supuestamente con el auspicio de Canadá entre los países que están apoyando. ¿Verdad? ¿Quién le cede ese terreno para construir esas 500 casitas? ¿Con el apoyo de quién? ¿Y me? ¿Tú sabes dónde te alquí de la foto? ¿Juégatela? Que compran el terreno. ¿Quién? Los organismos, esa ONG, compran el terreno. Ajá. Es como tú compras un terreno. Sí. Tú haces la casa. Ajá. Y el haitiano. Pero si quieren ayudar a los haitianos, ¿por qué no la hacen en Haití? Porque hay una componente con este gobierno, que sea de este lado. ¿Cómo tú crees que van a construir 500 casitas, instituciones extranjeras en este país y que el gobierno no sepa? Supongamos que el terreno era privado y lo compraron. Nadie construye si el gobierno sepa qué van a hacer ahí. 500 casitas no las pueden construir así, sin el gobierno tiene un control de eso. Valencia. Eso no es a lo loco, Valencia. Eso no es a lo loco. No es que yo vine de fuera con un saco de millones y voy a agarrar y voy a comprar un terreno y le voy a hacer casitas a unos haitianos ahí. El gobierno está al tanto de todo eso. Pero le va a echar un plato a tu casa y tiene que tener un permiso del ayuntamiento para tú poder construir en tu casa. Con atención, hay una casa tuya. Y entonces, van a venir los extranjeros a construir casas en este país y que el gobierno no sepa para qué es. Valencia, no te haga el chivo loco ni el pendejo. No te haga el chivo loco ni el pendejo. Di la verdad. ¿Para que tú eres una gallina? Este gobierno le cayó la casa encima con tantas vainas juntas y él sigue mareando al pueblo. Que él no quisiera hacer la reforma, pero que hay que hacerla. Bururún barará. Ah, pendejo, todos los préstamos. Digan, ¿dónde están los cuartos? Estos los préstamos, ustedes te robaron, cogieron todo. ¿Ladrones? No. ¿Ladrones? La reforma para pagar los préstamos es que ellos se embolsillaron. ¿Pero dónde está ese dinero? ¿En qué te invertí? Estoy en el bolsillo de ellos. Ah, entonces, ahora quieren sacar ese dinero que deben a la costilla del pueblo dominicano. Esos pendejos. Pero bueno, vámonos de aquí, Valencia, ya está bueno. Este gobierno está de capa para... ¿Cómo es? De caña para la iglesia. De palo para la iglesia. No sé qué vamos a hacer, porque cada día más ellos salen con más disparates y más cosas que son en contra del pueblo dominicano. Y mientras estamos bailando de enbojo y fumando juzga, estamos bien. Así es, jodido. Vamos. Valencia, vámonos. Mañana será bonito, como dice Carlos G. Sí, mañana será bonito, como ya tú sabes. Abul. Abul. Ahí estaba mi hermano Valencia, de Valencia y más. Señores, recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita para que cada vez que estemos en vivo o simple y llanamente subamos un video, les llegue la notificación. Joseba, me estoy quemando. Hay que venir a Refri Técnica Anderson. Y si tú quieres más información, debes llamar al 809-821-2687. Lo mejor que hay por aquí. Refri Centro Anderson. Así es, Refri. Dios mío, mira, mira. Fri Técnica Anderson. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Mira esto, mira esto. Hay de acondicionado de todo tipo, barato, lo instalan. Este tipo tiene 12.000 VTU, 18.000 VTU, 24.000 VTU. En sentido. Pero hay algo que tú nos dijiste. ¿Qué yo nos dije? Que también tenemos, instalamos aires centrales, mi hermano, para empresas. Óyeme, es completo todo, Jose. Pero bien, y lo repara, y tiene todos los repuestos. Y te lo instala, y si tu mujer te daña, también te la repara. No, que no me la repare, que yo repongo eso.